Un grupo de ciudadanos preocupados por la situación que se ha estado presentando respecto al proyecto de construcción, adecuación y modernización del aeropuerto Los Pozos de San Gil, han respondido a la convocatoria de la Contraloría General de la Nación referente a la conformación de la veeduría ciudadana que hará seguimiento a este importante proyecto. Quiero aclarar que la veeduría debió haberse creado desde el momento en que inició el contrato, pero la verdad es la primera vez que nos convocan. Yo estuve allí porque la Contraloría General de la República me llamó para participar en un evento de la Cámara de Comercio y allí nos encontramos y uno de los objetivos era crear la veeduría que no existía. La Ley 850 del 2003 le da la facultad a todos los ciudadanos colombianos que podamos ser vedores de la inversión de los recursos públicos. Como digo, un poco tarde ya hay una inversión de más del 40%, sin embargo, la Contraloría nos convoca a que podemos crear la veeduría para hacer las vigilancias tanto de lo que falta de ejecución del contrato como de las obras posteriores. Dice la Presidente de esta veeduría ciudadana que inmediatamente iniciaron con la misión de investigar, recaudando información sobre el proceso que llevan las obras, su inversión y la ejecución que hay hasta el momento y a futuro con el fin de que los recursos públicos se inviertan de la mejor manera. Enterarnos de qué es lo que está sucediendo, revisar los contratos, revisar todo lo correspondiente a las actas de interventoría, los planes de seguimiento, conocer en campo las inversiones que se han hecho, todo lo correspondiente a las obras de infraestructura, el componente ambiental, el tema de la inversión de acuerdo al objeto del contrato como tal. Estuvimos haciendo una visita técnica y allí se aceptó la creación de la veeduría. Son en total 13 los ciudadanos que integran esta veeduría y que ya fue registrada y legalizada ante las autoridades pertinentes. Decirles que hay un equipo de trabajo interdisciplinario, donde hay ingenieros civiles, hay arquitectos, hay abogados, hay economistas y también personas que conocen muy bien el tema social acá de la región. El objetivo de la veeduría va a ser la vigilancia de los contratos, tanto de obra como de interventoría, porque son casi 15 mil millones de pesos que están destinados para tal obra. Ante esto, la veeduría ya ha encontrado unas problemáticas en la ejecución del proyecto. La más importante, el faltante en recursos económicos para la construcción de una terminal y torre de control, lo cual impide que este lugar pueda ser utilizado para vuelos comerciales como se tenía previsto en un inicio. Para que un aeropuerto funcione requiere de pista aérea, de terminal aéreo y de la torre de control. Nos informaban que la torre de control puede manejarse desde Bucaramanga, pero que lo que realmente los recursos alcanzan solamente para terminar la pista aérea, lo cual implica que no tendríamos un aeropuerto sino una pista aérea. Esto nos obliga a nosotros como ciudadanos a hacer una revisión detallada de cómo fue la inversión de los recursos, dónde están las actas de la interventoría, por qué se dieron esos cambios, qué pasó con los diseños iniciales, por qué hubo modificaciones. Por ello, y el trabajo de la veeduría ya dio inicio, oficiando a las autoridades como Aerocivil, Administración Municipal de San Gil, Gobernación de Santander, CAS, entre otras que intervienen directamente con el fin de recaudar información y ésta ser llevada ante los entes de control. Los líderes nacionales, los líderes políticos y demás dirigentes nos han dicho que vamos a tener el aeropuerto, que lo vamos a inaugurar, pero realmente lo que está contemplado en el objeto del contrato sí dice que va a haber un terminal aéreo y sí dice que vamos a tener una pista aérea, pero como tal en la ejecución y las obras que nosotros hemos ido a vigilar, nos aclararon muy bien que los recursos solamente alcanzan para terminar la pista aérea. Entonces, no tendríamos terminal, entonces por lo tanto no puede llamarse aeropuerto. Para que el aeropuerto se dé como tal la inauguración, hay que hacer gestión de unos recursos bastante significativos. Pero ¿a quién le queda esa tarea? Tenemos un alcalde de San Gil, tenemos alcaldes de la región que también deben hacer presión, tenemos gobernador de Santander que hagan la presión a nivel nacional para que este proyecto tan importante para la región pueda darse. Se espera que en un plazo no superior a los 15 días, la Aveduría Ciudadana pueda entregar un informe completo a la comunidad sobre las obras que se adelantan en el aeropuerto de los pozos de San Gil. Esto basado en la información que recauden de las instituciones, entes y empresas vinculadas al proyecto, además de las indagaciones que puedan realizar por su cuenta. Gracias.